Buenos días mis amores, aquí estoy con ustedes una vez más para compartir esta opción ligera y rápida de prepararnos un almuerzo rapidísimo en cuestiones de poquísimos minutos. Yo para esto voy a utilizar la festina de videlo, voy a utilizar una zanahoria, voy a utilizar del queso, no se podría unir queso y carne, pero ya tendremos, como se dice, ahí nos vamos a engordar, pero si es como una cosa rápida, sin estar mirando que engorda, que no engorda, bueno pues entonces yo voy a hacer esto y lo voy a compartir con ustedes, es una cosa exquisita, es un plato exquisito, yo lo hago muy espeso y bueno para eso voy a utilizar la festina de videlo, una carota, el queso garbanino, voy a utilizar una latica de frijoles española y voy a utilizar de los crostini, de los crostini ya hechos. Entonces que voy a hacer, voy a coger, una pared, un saltén, voy a echar un poquitico solamente de olio de oliva y tratando de poder hacer, ver como hago, porque el problema es que el tres pies se me rompió y entonces no tengo como adaptar bien la cámara. Pongo a calentar la sartén sin sal, sin nada, solo con un poquitico de olio y cuando esté bien caliente vamos a meter la festina, yo en este caso estoy haciendo dos porque estoy preparando algo rapidito para mí y para mi pequeño. Entonces, vengo, éramos poco y parió katana como dice el bicho. Entonces que hago, se calentó y la vamos a meter un poquitico de sal. Entonces que hago, miramos, un poquitico de sal. Entonces que hago, miramos, limpio la carota. Así, la limpio. Bueno, pues esto lo vamos a condir con un poquitico de olio, un pixiqueto de sal. Le vamos a dar una girada, está cociendo la carne, ¿qué hago? Vamos a darle otra vuelta. ¿Qué hago? Empiezo a poner pedacitos de queso arriba de la carne y tapamos para que el calor lo derrita. En este caso yo pongo esta de vidrio, pero que no es el tapo de sartén, pero lo hago para que compacte mejor. Aquí ya vemos que el queso se derritió y ya condí los frijoles de España con olio, con aceite, sal y cebollita blanca. Entonces se lo llevaría a Pepe, pero como lo come el niño no lo pongo. Y por último, ¿qué hacemos? Ya yo aquí incorporé en el plato la zanahoria con el crostillo. Y ¿qué voy a hacer? Voy a poner la carne, terminar de hacerlo y llamar y llamamos al pequeño Alex para almorzar. Hoy almorzamos solo esto porque es un plato que contiene todo. Un bolso. Frijolillos. Aquí. ¿Qué cosa he preparado? ¿Qué cosa he preparado? Guarda. Bueno. ¿Qué cosa he preparado? Bistecca, fettina, formaggio, fagioli, carotina que te piacciono tanto a te y el crostino. Atento que te sporchi. Bueno. Y este es nuestro plato de hoy. No se... no se fa, eh. Este es nuestro plato de hoy. Buono. Que delicia. Que delicia, mamá. ¿Dónde Ale y yo vamos a almorzar? Espero que les guste. Ale, no. Espero que les guste, que prevengan a hacerlo, que me dejen sus comentarios. Ale, ¿cuánto come? ¿Come a mamá? Cosí. Es bueno. Oye, no. Va bueno. ¿Vale? Cadaского de las uñas. Las dos uñas. ¿Teies ch государ thisach tal vez? ¿Cómo estás para ver? Las dejo las ungas del pequeño. Es bueno. No, prima te esperas. Las... ¡Gracias!